¡Muy buenas a todos! ¡Comenzamos nuevo día! ¡Ay! ¡Cómo no tosiendo! ¡Madre mía! ¡Qué alegría! Bueno, el caso es que si no recuerdo mal Nos quedamos en que hoy empezaba... ¡Uy! A los chulos de mañana, carrera terrestre ¿Pero dónde es esto? Nada, yo y mi tos, así somos Nos durará 27 años la tos, pero no pasa nada, sobrevivimos Bueno, no tenemos caballo No sé si nos dejarán uno O cómo irá la vaina loca esta Vamos a ver Vamos a ver... Vale, carrera terrestre, aquí ¡Uy! ¡Ya está todo pulo ahí, loco! Vale, vamos rápidamente para allá Bueno, luego lo vemos, luego lo vemos Vamos allí rápidamente, porque es que no me da la vida, no me da la vida ¡Uy! Luego han decorado todo, ¡eso, loco! Si he visto ahí carteles, ¡mira, mira, mira! Panfletillos de eso por todos lados Que me adquiero un caballo a lo loco y... Y la liamos, ¿eh? Venga, corre, 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 corre Mira, estábamos, te ponen la musiquita de esto de los eventos ¡Tanto pero guapa! ¡Uy! 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 ¡Pero qué carrera es esta! ¡Registro comenzado! ¡Registro comenzado! ¡Vamos! ¡Comenzado! 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 ¡Y! ¡I! 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 ¡No tengo caballo, pero... pero voy a intentarlo, ¿eh? ¡Oh, lo que es eso! Intercambio de regalos No, 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 no quiero registrarme Caballo No puedo ¿Dónde se registra aquí uno, loco? A ver... Nada por allí, nada por aquí ¿Dónde se registra aquí uno, loco? Hay conejos Carne, animal, piel... bueno, 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 bueno Pero, ¿dónde se registra aquí uno, macho? A ver, estamos aquí Carrera terrestre, carrera terrestre Y... pues... A ver, un, dos, tres, cuatro cosas aquí Que serán bichillos Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Registro finalizado Pero, ¿dónde se registra aquí uno, macho? ¡Ay, Dios! A ver Vamos a... vamos a buscar dónde se registra uno Mira, que ya van a por sus jinetes Pero tengo que buscar igualmente dónde se registra aquí uno, macho Vale, ya ha empezado la carrera Mira cómo tiran para allá con la carrera ¡Uli! ¿Cómo corren? ¡Uli! ¿No podré registrarme? No, porque ellos han pillado un caballo de ahí Vale, 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 vale Vamos a ver, vamos a ver Porque... porque estoy flipando pepinillos y colorines Pero, ¿dónde se registra aquí uno? ¡Que me meto a mitad de la carrera y hago un boicot, eh! ¡Uli! ¡Cómo me han boicoteado, loco! ¿Me han dejado a un lado como si no hubiese un mañana? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Que me han dejado tirado como si nada Mira mi caballo ¿Y cómo subo a mi caballo para correr la carrera? Vamos a ir para allá A ver, ¿aquí qué hay? Nada Pero, ¿dónde me registro para la carrera, muchachos? A ver Contrarreloj, registro comenzado ¿De dónde va la peña a registrarse? Me tienen loco Si no hago más que dar vueltas como un cenotrio Vamos a la línea de meta Pero, 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 pero Allí hay un este de Portia Es que no sé dónde se registra uno para la carrera, tío Me tienen loquísimo Y cuando digo loquísimo, es loquísimo, eh Vale, vamos a, vamos, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos A ver, yo entiendo que en el pueblo es una tontería Y aquí tenemos carrera terrestre, carrera terrestre Aquí hay un mogollón de gente Por aquí ya hemos danzado Estos son los animalillos que hay Pero es que no lo tengo ni idea de dónde se registra aquí Uno, a ver, a ver, calendario, calendario, calendario Carrera terrestre, sin más ¿Es porque no tengo caballo? Pero si la gente coge los caballos de ahí, por favor ¿Dónde está el alcalde? Quiero hablar con el alcalde Bueno, bueno, May, hija ¿Alguien? ¿Hola? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que estoy perdiendo los papeles Me dio una mierda Vamos a ver Vamos a ver Si consigo Centrarme yo Voy a reventar un par de conejos Así por lo menos Me quedo un poco más tranquilo, ¿no? Así Como que por lo menos he venido para algo, ¿sabes? Porque mi gozo en un pozo O sea, ¿tú sabes lo que es mi gozo en un pozo? Pues eso Intercambio de regalos Aquí no hay ninguna entrada, ¿no? Madre mía ¿Cómo me registro, tío? Me dejáis loquísimo De verdad que me dejáis loquísimo ¿Que tengo que usar yo mi caballo? Pues es que aquí hay un caballo libre Y normalmente Aquí es la cosa Hasta que no tengo un caballo No me dejan participar Es que alguien me explique algo Por Dios Pues nada Mira, me voy a pirar de aquí Porque me estoy poniendo negro Por lo menos Vamos a llevarnos Algo decente Ay A la trinca Pilla por la orilla Esto no solta en pasta, ¿eh? Nos llevamos algo al menos, ¿sabes? Vamos a limpiarle la zona de conejos Yo que sé Mira, el que no he visto es al alcalde, ¿eh? Claro, es que La cuestión es Que mañana hay otra carrera Y me gustaría apuntarme, ¿sabes? Pero nada De gratis Si hasta me he hecho un establo en casa Dios, que te tiro, Higgins Uf Debe haber tirado Ahí, ahí Pues nada Y los trozos En un pozo Mi pregunta es ¿Tendríamos que correr con nuestro propio caballo? A mí me tienes, loco Porque, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me voy a ir al puerto deportivo A ver si encuentro ahí algo Es que no me puedo creer, tío Que no haya ningún sitio donde apuntarse Siempre hay un sitio donde apuntarse Que suele ser el mismo Donde te dan las medallas Pero, ¿por qué no nos deja apuntarnos? Por favor No está mal, tío Que Que no hay ni perry Pues muy bien Nada ¿Os han gustado las carreras? Fantástico, eh Menuda juerga Madre mía ¿Os acordáis cuando hemos adelantado al... Y al otro que... Menuda panda, viejos de... En fin Bueno Al menos hemos farmeado un poquito de conejitos Hostia, me quieren los malditos caballos Pues tú te vienes aquí Intercambio de regalos Que no quiero regalos Que lo que quiero es un maldito caballo Manta, manta, manta Dios, qué Dios Qué estrés Vale, rico y bonito Nada Con calma, eh Vale, llegámonos todos a casa Vámonos todos a casa Porque me estoy poniendo Ligeramente Tenso Pero solo ligeramente, eh Madre mía Mira al alcalde Mira al alcalde Vamos a ver, alcalde Quiero ponerme una reclamación ¿Por qué no he podido apuntarme yo? Cuéntamelo ¿Eh? Dios Si pudiera te dame una paliza Madre mía ¿Tengo un tilde ahora mismo? O sea, que no me han dejado correr, tío Vamos a leer el correo, al menos Vamos a ser Con admiración, eh En plan de Míratelo, míratelo A ver, de Ginger ¿Qué tal? Si no es mucho poder ir ¿Podrías recoger topacio para mí? O sea, ¿me lo estás diciendo en serio, Ginger? O sea, ¿quieres un maldito topacio para ti? ¿Por qué? ¿Porque sí? Pues te lo voy a recoger Pero porque soy un cerdo Digo, un lerdo Así que estoy apetando Hemos echado un vistazo al origen de la contaminación La sustancia proviene de una tubería rota Dentro del edificio alto de las cataratas de Basanio Sí, allí he estado ya, no te creas ¿Sospechamos juego sucio? Sí, como el de las carreras, ¿no? No dejadme participar para que no gane ¿Podrías arreglarla? Eso debería bastar para impedir que esta sustancia siga contaminando el río Hemos hecho una lista de los objetos que creemos que vamos a necesitar para arreglar la tubería ¿Qué creéis? No, que voy a tener que llevar Placa de acero por cuatro Varilla de soldadura por cinco Varilla de soldadura, si tenemos que hacerla Y válvula por dos Y la válvula, pues vete tú, ¿sabes? Y aquí has tirado Vale, muy bien ¿Cuánta pasta tenemos? Siete mil No me va a dar para un caballo Pero podría haberlo intentado Vale Vamos a poner Trozos de manzana seca Y todo esto de manzana seca Vale, venga Tírate ocho días haciendo manzana seca Y todo esto está parado porque no lo hemos estado manteniendo Pues nada, de tranqui Vamos a empezar aquí a meter maderita Vamos a ponerlo todo a tope Y vamos a ver qué vamos teniendo y qué vamos necesitando Pues me he quedado todo loco con lo del caballito, eh Pero... todo loco O sea, no me han dejado partir O sea, me quedo Vamos O sea, indignado Estoy ahora mismo indignado Pero indignado hasta tal manera que lo podemos imaginar Bueno, en fin ¿Lechugas? ¿Tenemos ya lechugas? Casi, casi Necesitas fertilizante Y necesitas fertilizante Bueno, esto Que como ni sube ni baja ni hace nada Vamos a hacer una cosa Lo vamos a tomar Lo vamos a guardar Y con un poco de suerte hasta me da fertilizante Que va a ser... que no Porque no tengo suerte A ver, ¿te lo estás comiendo en serio? What the fuck Bueno, no sé muy bien qué ha pasado ahí El caso Es que son A las 7 de la tarde No hemos hecho ni el huevo Madre mía Ni hemos corrido Ni hemos hecho nada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Qué tenemos por aquí Antes de hacer nada más Y de hecho Estamos... ¿Qué días? ¿Qué días hoy? Hoy es viernes Vamos a coger un encargo Porque no tengo ninguno, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía Qué pesar más desastroso, ¿no? El agua envenenada Tres topacios Y estas que sí Que te las doy a un día Encargo del gremio Dos lámparas de mesa Vale Uff, tenemos el tiempo Que justo nos va a dar Bueno, pero... No pasa nada No pasa nada No pasa nada Onload No, por lo Lámparas de mesa 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 No podemos hacer Lámparas de mesa Yo juraría Que ya teníamos Lámparas de mesa Ah, no Espérate Que no podemos hacer Lámparas de mesa Loco No es verdad Pues sí que tengo Un empezar espectacular ¿No? Llevo una liada Con las misiones Que flipas Vale Bueno, pues nos van a volver A bajar la reputación Así no vamos a alcanzar Al final, tío Llevamos un par de capítulos Un poco desastrosos Con el concepto De coger misiones Así que hay que remediarlo Hay que remediarlo No puede ser esto Así Vale, vamos a cancelar la misión Ya que no tengo para hacer Las lámparas A ver Misiones Era justo lo de abajo ¿No? Me encargo del gremio Nos rendimos Estos me van a dar Menos 45 de reputación Bueno Madre mía Vale Los Didi Estoy por hacer los Didi, tío Porque Un Didi urgente 2250 más 280 Pues no está nada mal Pero casi que voy a coger Dos almohadas Venga, vamos a pillar Las almohadas No podía hacerlas, ¿no? Creo Necesitaba pigmento O sí O podía hacerlas Venga No la arriesgamos Total Todo sale mal Últimamente Pero no pasa nada Hemos bajado Que te cagas Le pillamos cerca Y hemos dado un bajón Ah, pues Uf Oye, pues espérate Que tampoco vamos tan mal Como yo pensaba No estaré siendo yo Muy pesimista Si le tenemos a Tiro Piedra Como haga este encargo Le tenemos Nos quedamos primeros Antes de que acabe el mes Fijo Porque aún tenemos Una semana más Vale Vale ¿Estamos aquí? ¿Tiro un montón de hojas al suelo O cómo va la historia? Madre mía Vamos a casa Nos vamos a calmar Voy a quitar este árbol de aquí Que me estorbe Vale Vamos a ver Que podemos construir Ay Las gallinas Las gallinas Y los patos Nos pongáis tristes Que ya está aquí papá Esa es la buena Esa es la buena Pon las contentas Pon las contentas Que se va Corre Corre Que se va La gallina La gallina Se ha entrado Otra vez Vale Vale Y la pone huevos Esta Arriba Eso es Eso es Bueno Por lo que estoy viendo No Más huevos No salen ¿Vale? Así que sí Acabo de coger 14 huevos Pero No salen más pollitos Así que Vale Correcto Vamos a buscar ingredientes Ya la vemos Y construimos ¿Por qué? Una sencilla razón Ordenamos todo Vale Nos vamos petando el inventario Aquí como que no quiere la cosa Esto es para vender Pero bueno Ya lo venderemos A ver Centrémonos Madera dura Quiero 10 Vale Venga Vamos a ver Si arreglamos esto un poco Que está Está complicada la cosa Madera férrea Tengo 3 Vamos a ver ¿Cuántas podemos fabricar? Podemos fabricar 8 Pero con 7 Bueno No hemos fabricado 8 Más vale Que suele que no me falte 8 Porque no tengo más mocos ¿Vale? Tenemos que ir a por mocos Recordarlo Vale Se van haciendo Las maderas férreas Ehhh Tuberías de bronce Vale Tuberías de bronce Quiero 5 Vale Y esto Aquí Inamovible De acuerdo Pues eso por un lado Con esos materiales Dijéramos que ya no tenemos que contar Entonces Ahora nos venimos aquí Y vemos a ver Que tenemos para hacer A ver Los DT estos Que tengo siempre para construir varios Minimotor Creo que sí que tengo Las gomas Se podían hacer fáciles Con la tela de fibra Que creo que dejé haciéndose Bastante en su día Los asientos Individuales Creo que también Podríamos tenerlos Vale Esto por un lado El Lidi Por un lado Bien Continuemos La PC Algún día La Sager Vale Tenemos el motor De agua Necesitamos placas De acero Minimotor Y bla 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 Porque la imprenta Ya la entregamos Esta ya la hicimos Necesito mucha madera dura 50 de madera dura Vamos a poner Hacer madera dura Como si no hubiese un mañana Ese está haciendo esto Así que con esto Toda de madera dura Vamos a ir haciendo Mucha madera dura Ahí lo tenemos Vale Continuamos echando un vistacillo Son 50 Pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer Piezas viejas También tenemos que encontrar Bastantes Y para el motorcillo Necesitamos los dos rodamientos Vamos a ver si consigo Hacer los dos rodamientos Y entonces los pondríamos con ellos A ver No, compañero Aquí Justo tengo que hacerlo ¿En serio? Sí Vale 7 horas Ok Y vamos dejando Todas las cosas hechas Hechas Hechitas Echeras Vale Más Dos minimotor Tenemos minimotor A ver Tenemos dos minimotor Justos Y 42 de estas Con lo cual también tenemos Vale Pues yo creo que esto Lo podríamos hacer Bueno Sí Yo creo que sí Barra dulce Barra de acero dulce De tal Vale Vamos a ponerlo Y vamos a empezar Con las construcciones Piezas viejas Por 5 Vamos a ver Donde están Aquí Los he visto Vale 5 por aquí Las tenemos Esto Quiero de aquí Vale Más cosillas Los dos minimotor Y 4 placas De acero Vale Esto por un lado Eh no Los dos minimotor Vale Vamos a ir empezando A poner cosas Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Que nos queda Que nos queda Los dos rodamientos Que los vamos a tener Ya para mañana ¿Verdad? Verdad Son 6 horas 8 de dormimos Bueno No dormimos 8 Pero vamos Los vamos a tener Casi 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 Entonces Cosas que vamos A ir necesitando Más carbomegetán Para hacer Del dulce Eso por un lado Ladrillos También por otro Vale Barra de soldadura Nos pedían antes ¿Verdad? Vamos a hacer 10 Por ejemplo Vale Aquí vamos a poner Lidios Dilecidos Necesita Lidio de temple Que no tengo Ni uno Tenemos Lidios Barra de luces Barra de ontero Alpanganeso Barra de hierro Barra de cobre Vamos a hacer aquí Unos poquito De cobre No sé Dos 20 ¿Vale? Para poder También haciendo Otras cosas diversas Vale Por aquí Cosas sencillas Aquí como pone También la acción De estaño Pues ante 10 Vale Esto que termine Estoy estafado Dincando A tope guay va todo Y aquí Al niño de ensalada No podemos Toco de limón El tipo de hierbas Que me restaura vida Tengo mogollón Así que de momento Nada Los pimentos Necesitamos Las historias El ventilante Los bocos Uy Tiene muchos bocos ¿Eh? Y tenemos que ir a comprar Un montón de sal Bueno Pues yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Nos vamos a ir a dormir Y esto estaba ya maduro Se puede recoger Así que plantamos Esto está maduro No tengo más semillas Pero no tengo más semillas Vale Pues vamos a coger semillitas Eso lo cortamos por allí Y esto por allí Ok Estamos por aquí Estamos por allá Esto lo vamos a poner Al lado del otro Eso es Y plantamos semillas Ok Y dejamos esto Tal que aquí Oye Voy teniendo bastantes cosillas ¿Eh? Cantro Te digo Fruta Tengo que ir plantando más Pues nos van a quedar sin fruta ¿Cómo va? ¿Cómo va la comida? Uh Manzana aromática Crecimiento 25 Pero flipas ¿Sabes? Venga Vamos a ponerle ahí Y ya está Total Ya han crecido Yo creo que ya Debería de venderlas Pero bueno Vamos A seguir con nuestras cosas Vale Vamos para la casa Vamos a dormir Porque aquí guardar Puedo guardar algo más En plan No, no, no Ordenar todo No, que si no esto se vende Vale No he dicho No he dicho nada ¿Esto a cuánto se vende? 6, 26 97 Esto Es bastante caro La manzana 60 Es una buena manzana ¿Eh? Esto es a 19 28 8, 4 Oye Los peces estos se venden caros ¿Eh? Si me pongo ahí un poquito Formeito pasa que ya va a su tiempo Pero vamos Te pones a farmear ahí Un poquito de pececitos Y agüita, agüita ¿Eh? Bueno, vamos a dormir Mañana será otro día No sé dónde se inscribe uno para la carrera, tío Me lo dejaré pendiente para la próxima vez Pero es que flipa, ¿sabes? ¿Cuánto costaba alquilar un caballo? Ya vamos a ir para allá No, para otro lado Vamos a ir para allá Y averiguamos cuánto costaba alquilar un caballo Y a ver si yendo con caballo Me deja entrar en la competición Aunque me parece muy extraño Pero bueno ¿Será en la plaza? No No sé, no sé A ver, alquilar 15, 10.500 En alquiler Vamos a alquilar Vale ¿Dónde está mi caballo? Quedarse Volver Interactuar ¿Qué hago ahora? Acariciar No, pero yo quería montar Interactuar en plan de montarte Venga Muy bien Muy guapo Acariciar Volver Montar Vale, 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 vale Vamos, Jamelgo Vamos a ver si así nos dejan jugar Ya está, ya ha iniciado Ya ha iniciado No son ansias, ¿sabes? Esto es de los regalos Me tienen todo ¿Dónde está la meta? No, aquí no es Vale, voy a hacer una cosa Voy a... Es que no me dejan participar, ¿eh? Son un poco mamones ¿Dónde está el alcalde? Claro, el alcalde debería de estar por aquí Vamos a buscar al alcalde Vale, el alcalde en este grupo no está Tampoco está en este grupo ¿Ves? Que los registros comienzan Finalizan ¿Pero dónde está el alcalde, tío? Tampoco está aquí Pero bueno, tronco Este sería mi caballo Es que el alcalde no está, ¿sabes? Y dices tú Bueno, ¿y si me vengo aquí? Nada Mi gozo en un pozo Pues nada No tengo ni idea De cómo se hace esto Voy a ir hasta el pueblo a ver Si te puedes registrar allí o algo Es que estoy todo loquísimo, ¿sabes? Con esto Uy, la gallina La tía esta Ahora, vámonos Me vengo Aquí al principio, a ver No Nada Aquí no hay nadie Menudo tongo loco A ver Tú vienes por aquí Llegas por aquí Vas por aquí Pero registro comenzado ¿Pero dónde? Por Dios santo ¿Dónde? Vemos hasta aquí Estoy haciendo una garrera al revés ¿Sabes? Pero es que estoy loquísimo Ahora mismo Es que no sé Dónde te apuntas Con Uff, chaval Me tienen Me tienen negro Pues nada Que no tengo ni idea, chico Es que si examinamos el mapa Es que hay gente aquí Gente aquí Habrá que apuntarse días anteriores Gallinas a la fuga Mira, me tienen las gallinas No sé, chicos La verdad es que no sé ¿Dónde hay que apuntarse? Ni flores De dónde hay que apuntarse Pues muy bien Pues mi gozo en un pozo Bueno, pues tenemos aquí A un caballo Y es que el alcalde No sé dónde está No aparece Porque no será en esta casa ¿No? Que digas El alcalde está aquí No me dejan pasar Sinceramente No tengo ni idea Me tienen loquísimo Con las carreras estas Pero loquísimo Me tiene Y no sé dónde está El alcalde, ¿sabes? Que si dijera Vale, el alcalde está aquí O está allí Es que no sé ¿Dónde está el alcalde, loco? Y además que el alcalde no está Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a echarles una carrera nuestra Venga Yo participo Aunque sea Sin querer Madre mía Cómo ocurre el otro, ¿no? Ha salido con ventaja También te lo digo Vamos Venga Vamos que le pillamos Y eso que yo no puedo Pillar los chipichipi estos Vamos que le ganamos Estas que sí, ¿sabes? No sé ni por dónde es la carrera, loco A ver, que te sigo ¿Dónde está la carrera? ¿Por aquí? Venga, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Gía! 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 ¡Vamos que llego primero! ¡Hija! Menuda carrera Bueno, que me voy de aquí, ¿sabes? Que paso a vosotros Ahí os peten Me piro Te digo yo Sabrás he visto esta gentufa Bendito pueblo Vámonos de aquí Que ahora tengo un caballo ¡Hija! 500 de oro un caballo Que no me ha servido para nada Pero bueno Sabrás he visto En fin Nuestro gozo en un pozo Por cierto Ya que estamos por aquí Venga Vamos a hacer algo de provecho A ver Bájate, crack Bueno Vamos a comprar Dos pollitos Vamos a comprar Dos patos más Vamos a comprar Dos ovejas Porque yo lo valgo Ok Esto por un lado Vamos a comprar Mogollón de sal Vale, para adentro Vamos a hacer compras ¡Compras, compras! Vamos a gastar pasta hoy Gastarla, gastarla, gastarla ¿Qué pasa, Sofi? Ahí la wey Ya Ay, tú es mili Verás cuando me la cepille Contra Digo Bueno, en fin Vamos a comprar A ver ¿Qué necesito de aquí? Persemos Sal Vale Encima la compro baratita Eh, pues me das 30 Vale, dame 30 No me des opción Dame 30 Y luego a ver Cuestión Calabaza Creo que tenemos Semilla de trigo Semilla de algodón De lechuga De maíz Semilla de bola de maíz 10 días Y produce bolas de maíz Vale, vamos a comprar Una Vamos a ir probando Semilla de zanahoria Laminada Solo en otoño Llegamos tarde Y esto dice que Verano o otoño Ya, bueno Aquí también pone otoño Y no me pones que se marchita Planta esto En la estación incorrecta Puede hacer que esta planta Se marchite ¿Qué pasa? Que las demás, ¿no? ¿O qué? ¿Somos topros con las demás? ¿O cómo va la cosa? Vale Azúcar Harina Tán Huevos Leche Bueno, pues De momento así nos quedamos Oye, por cierto Te puedo vender a ti No, ya te puedo vender O sea, sí Pero no quiero Salimos de aquí Venga Cogemos a Hamelin Y nos vamos Vamos a seguir Haciendo construcciones ¿Qué capítulo más raro? De verdad A ver, ¿seguí aquí La Emily? No, o sea, mira, ¿no? Sí, carrera terrestre Menuda carrera terrestre Pringaos Tongo Que no dejéis participar A ver Caballito Quédate aquí Que nos queda Ah, sí Nos quedaba Madre mía Me falta el aire hoy Aquí Los recogemos Y esto aquí Y esto aquí Vale Entonces ponemos los dos rodamientos Estos que nos faltan Y ya tenemos Una de las dos máquinas Correctas Madre mía Pedazo maquinón Menudo motor Ok Más cosas A ver Vamos a seguir Para la derecha Por cierto El depósito De agua Bueno Tengo que hacer Más tubos Vale Por eso Quiero hacer más de cobre Puedo hacer más tubos Y madera férrea Bueno Pues ya veremos Cuántas tengo Entonces teníamos Que el ascensor Ya lo teníamos Con lo cual Ahora tenemos que pillar Los materiales necesarios Para poder ir A arreglar La fuga Vale Vamos a poner Un DD de estos Vale Vamos a poner Un DD Entonces Necesitamos Cuatro ruedas Vamos a ver Si conseguimos Hacer cuatro ruedas Vale Neumáticos de goma Vale Tenemos de sobra Hacemos cuatro Y le vamos poniendo Las cuatro ruedas Pam 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 He leído cuatro Y eran tres Bueno he leído He sumado Si me he hecho una de más No pasa nada Porque vamos a hacer más Un minimotor Que no tenemos Ole yo Necesitamos minimotor Vale Hay que ir a la cueva Que más Que más Que más Asiento individual Y tela de fibra Vamos a empezar Por el asiento individual Tela de fibra Tela de fibra Tengo que tener Tela de fibra Vale Perfecto Venga Vamos al seis Plantamos la tela de fibra Y la vamos a guardar En un lugar Como por ejemplo este ¿Por qué? Porque de ahí la cogimos Vale Cinco de vidrio Que eso también tengo Aquí lo tenemos Vale Cinco de vidrio ¿Dónde estás? Aquí te tengo Nos ponemos el seis Vale Ya tenemos la parte de adelante ¿Qué necesitamos? Un asiento solo Barra de cobre Por cinco Vale Necesitamos Cinco de estas ¿Y dónde se me han puesto? Aquí Venga Pues hacemos La barra de cobre ¿No? Barra de cobre Barra de cobre Por cinco ¿What? Vale Barra No tuvo Ahí 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 A qué poquito Centrado estás Barra de cobre O sea En bruto Vale 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 Madre mía Qué espesito estoy hoy Qué espesito estoy hoy Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ahora sí Ahora sí Vamos Nuestro Didi ¿Puedo? ¿Hemos hecho una carrago En el caballo Y el Didi? ¿Puede ser la leche? Asiento del conductor Vale O sea que son dos asientos Dos asientos Vamos a por dos asientos Venga Vamos a ver Dos asientos Los tenemos Y los ponemos Vale Entonces solo nos falta El mini motor Ok Ok Vale Sin problemas Por cierto Tenemos que hacer dos almohadas No sé si las hice ya o no Almohadas Dos Necesitamos Que necesitamos Algodón Tela de fibra Vamos a Vamos a ver que sean dos almohadas Dos almohadas Vale 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 Las tenemos Las tenemos Y vamos a ir a entregarlas Ojo Ojo Cuidado ahí Que para algo tenemos caballo Venga Ahora que tengo caballo ¿Iba a estar el tío aquí al lado? ¿En serio? Toma Pues dos almohaditas Para que duermas bien Y las terpicales no te duelen Ahí lo tenemos Sí señor Vale Vamos a irnos a la mina rápidamente A ver si conseguimos que nos salga Un par de mini motores Venga Así tenemos el tiempo justo Con la estepina adecuada Venga Tira por aquí Bueno la verdad es que con el caballito No veas que bien se mueve la cosa Venga Baja Que entramos Sin el caballo Por lo que pueda pasar O sea que se nos pierde las ruinas Más que nada Porque no nos dejará tampoco Entrar con el caballo en las ruinas Vale Sal por el lado correcto Activamos Venga Puntitos amarillos Venga Ahora es cuando me enseñas Puntos amarillos ¿Sabes? ¿Me dices en serio? ¿Hola? ¿Ni uno? ¿Ni un punto amarillo? Esto es tristísimo ¿Eh? ¿Alguna reliquia va? ¿Ni una? Aquí, aquí, aquí Bueno, bueno, bueno Menos mal Estaba congojado ya Venga, vamos a picar ahí Como si no hubiese mañana Venga Mínimotor Mínimotor Nos va a dar Mínimotor Mínimotor Circuito simple Me ha dado Ok Ok, ok Bueno, vamos para abajo Venga Nos tiene que salir Un minimotor ¿Eh? Venga Todo Pensando en minimotor 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 Y Uh Estéticas estructurales ¿Esto qué es? Muy bonito Es muy bonito Venga A por minimotor Dieciocho metros No sé que me sale más rentable Si desde aquí o desde arriba Iremos desde aquí Venga, va Un par más Y para adelante Ahí lo tenemos Vamos Vamos Ahí, venga Vamos A puntito estamos Cinco metros simples Dijo primavera Pues nuestro ozo en un pozo Vamos a salir De aquí Hop Venga Y había más ¿A que sí? Había más Vale Aquí, aquí, aquí Aquí tenemos otra Aquí tenemos otra ¿Qué queréis? ¿Que conseguiremos el minimotor o no? Necesitamos solo uno, eh Circuito simple Madre mía Minimotor, hombre Minimotor Esto es como un abriendo cajas De cualquier juego Pero esto es Encuentra el minimotor En las ruinas Así De gratis Vamos Vamos ¿Qué es esto? Pieza 3 de la linterna de poder Bueno, 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 bueno Que quiero un minimotor No sé si os habéis dado Por enterados Por aquí no parece que hay nada A ver, por aquí veo cosas Por aquí veo cosas Aparecen, aparecen Desde aquí Vamos a ir para abajo ¿O? ¿Esta es nueva zona? ¿O? No sé Bueno, para abajo Venga Vamos Lo tenemos Pieza del reloj de bugo Más uno Otra cosa Otra cosa no Pero estamos Cogiendo piezas Súper raras Venga, vamos a ver Venga, un minimotor Que te voy a dejar esto ya, hombre Es un capítulo un poco random Y no nos va a dar el minimotor Venga, dame un minimotor Un minimotor Y cerramos ya el capítulo ¡Hombre! Ya tenemos un DVD de esos Para coger pasta Venga, hombre Dame un minimotor de esos Un muelle Qué rico Vale, vale, vale Aquí más, aquí más, aquí más ¿Qué más? ¿Qué queréis? ¿Que encontraremos el minimotor Antes de irnos o no? Venga Vamos, minimotor Vamos Vamos, minimotor Otro muelle ¡Otro maldito muelle! Espero que luego me pidan algo Con muchos muelles Estamos ir a picar hacia arriba A ver si picando hacia arriba Nos da otra suerte ¡Ojo, cajita! De otro lado, peor Piezas viejas Pequeños chicos Mechis de silicio Tampoco va mal, ¿eh? Pero queremos un minimotor, loco Menudo random Vale, 15, 15, 15 Espero que nos dé tiempo Tenemos hasta las 3 de la mañana Y es la 1 Chavales En cuanto nos quedemos dormidos Dejo el capítulo Encontraremos el minimotor ¿Será este el que necesitemos? Ojo, cubo de agua Malditos cubos de agua Venga, 14 Vamos, rápido, rápido, rápido Pica como si no hubiese un mañana Jamás tendrás otra oportunidad Pica Pica, por Dios Pica Como los polvos Pica, pica Pero que pique Ahí lo tenemos Un circuito simple Me parece a mí Que nos van a dar aquí las uvas Y no tenemos nada Por aquí más cerca Por aquí más cerca Primero aquí, primero aquí, primero aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Descansar, no Vamos Vamos, no puedo descansar Sin un minimotor No hay minimotor No hay minimotor Rápido, me da tiempo Una rápida, una rápida Una rápida Va, 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 va Dos treinta, dos treinta Venga, no da tiempo Encontrar dos Otra más Otra más Otra más Otro muelle Otro muelle ¿Dónde había una? ¿Dónde había una? Ahí, pica Pica, corre, 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 corre Que no vamos a ir Que nos vamos ¿Tendremos minimotor? ¿No tendremos minimotor? ¿Dónde está minimotor? Empieza a ver lo de búho Pues no tenemos minimotor Así que aquí lo dejamos No pudo ser En otra ocasión más Adiós